No puedo creer que esté en la película. Espera, ¿eso significa que soy una estrella de cine? Sí, cabeza hueca. Estoy aquí. ¿Tú también me estás llamando así? ¡Te advertí que no tocaras mi... ¿Ah? Oh, el amarillo sí te queda muy bien. Felicidades, estrella de cine. Espero con ansias tus tonterías en la gran pantalla. ¿Y ese vestido? ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué piensas? Me queda bien, ¿cierto? Oye, al menos vi algo.